Hemos vivido juntos grandes alegrías, hemos sufrido derrotas dolorosas en el último partido, hemos vivido juntos grandes alegrías, hemos sufrido derrotas dolorosas como en el último partido ante Uruguay, pero siempre hemos estado unidos por nuestra pasión amarilla. El fútbol es más que un deporte, es parte de nuestra identidad. Nuestros guerreros están listos para dejarlo todo en la cancha, ahora es nuestro turno de mostrarles nuestro apoyo incondicional. En Llampe Comunica, la fiesta del fútbol se vive al máximo, un lugar donde la pasión se encotagia y la amistad se fortalece. Este martes, Colombia te necesita, uniste a nosotros en Llampe Comunica y juntos ganaremos el gol de la victoria en Barranquilla, ante una rivalidad que nunca termina. Llampe Comunica presenta, eliminatorias al mundial 2026, fecha 12, Colombia-Ecuador, desde el estadio metropolitano de Barranquilla. Marte 19 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, hola México, 5 de la tarde, hola Colombia y a las 7 de la noche, hola Argentina. ¡Vamos Colombia! La pasión del fútbol se vive en Llampe Comunica. La pasión del fútbol se vive en Llampe Comunica.